No, no pensamos de que verdaderamente esta cuarentena iba a ser tan larga. Yo me acuerdo que cuando yo recibí la noticia de lo que estaba pasando, yo me encontraba trabajando. En la cuarentena nos vinieron muchos pensamientos porque no sabíamos cómo íbamos a actuar nosotros como trabajadores. Y a mí me dijeron que me sacaban en ese momento de la caja, me cerraron mi caja y me dijeron que me tenía que retirar. Y ya de ahí ya porque al día siguiente ya se cerró todo ya. Y el sentir que van a cerrarlo y eso nunca había pasado, eso nos preocupaba. Era una sensación de protección de nuestra familia, pero también una protección sobre nuestra empresa, porque nosotros le hemos hecho crecer esta empresa. Para nosotros los trabajadores de Saba Falabella, esta pandemia nos ha impactado desde un principio hasta el día de hoy. Sabemos que Falabella, todo su almacén de la mercadería que se distribuye en todas las tiendas a nivel nacional, se encuentra en el centro de distribución de Villa El Salvador. Cuando se reactivó el tema de las ventas por internet, la empresa fue llamando a los trabajadores, sí, pero la empresa se declaró en un estado donde no estaba obligada a hacerle pruebas a los y a las trabajadoras. Es decir, Falabella hizo las pruebas aleatoriamente. El trabajador cuando llegaba ni siquiera le tomaban la temperatura. No sabían si el que estaba ingresando estaba ingresando con fiebre o estaba ingresando normal. Ir a tu puesto de trabajo y saber que tu compañero con el que has trabajado hombro a hombro durante el día ya no esté. Uno se preocupa. ¿Qué le pasó a mi compañero? ¿Por qué mi compañero no está aquí? ¿Algo le ha pasado? ¿Se habrá caído? No. Al compañero le hicieron una prueba aleatoria y el compañero salió positivo. Uno en ese momento se ataca de nervios y lo que haría cualquier trabajador que hicieron muchos de ellos es decirle al gerente que por favor también le hicieran la prueba a ellos porque ellos habían trabajado hombro a hombro con este trabajador. Pero Falabella no. Falabella lo único que le importaba en ese momento es seguir trabajando. Nosotros no somos un número más. Nosotros no somos robot. Detrás de nosotros hay una familia y trabajamos porque tenemos necesidades. Falabella, si bien es cierto, nos pagó en los meses de cuarentena, pero cuando entramos a trabajar nos descontó. Nunca nos dio la opción de poder llegar a un mutuo acuerdo como lo establece la ley. Y estas licencias con goce de haber eran compensables, es decir, una vez que se reanudara la actividad económica los trabajadores podían compensar los dineros recibidos con un sobretrabajo, digamos. Podían en vez de trabajar ocho horas diarias, trabajar diez horas diarias o hasta doce horas diarias, que es el máximo de jornada extraordinaria que se permite en la legislación peruana para resarcir las cantidades que se les pagaron durante el tiempo en que no trabajaron. Hay que tener en cuenta que en el mes de julio, junio ya se había reactivado el tema de los retail, de los centros comerciales, incluso las ventas por internet. Y nosotros como trabajadores ya estábamos yendo a trabajar. Y el mes de julio era un mes que nosotros todo el mes habíamos asistido. Y lo justo era que nosotros cobráramos nuestra remuneración. Nosotros llegó ese mes y nosotros cobramos cero. Así fue agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Todos esos meses llegamos a cobrar muchísimo menos de la remuneración mínima vital con montos de 400, 500, 600 soles. Algunas empresas han optado por directamente descontarle del salario de los trabajadores aquello que les habían adelantado durante el momento de la cuarentena. Esto es admisible legalmente bajo una circunstancia que sea razonable y proporcional. Verdaderamente la empresa está siendo muy abusiva con ellos. Les está pagando sueldos verdaderamente que no llegan ni siquiera a cubrir una cartera familiar. Están sacando 200, 300, 45 soles. Aquí aplica un criterio fundamental porque lo que está en juego es la supervivencia del trabajador y su familia. De manera tal que yo no puedo aplicar este tipo de descuentos de una manera tal que deje al trabajador sin los ingresos que necesita para sobrevivir. Falabella nunca nos comunicó a nosotros que si no aceptabas este convenio, ellos iban a proceder autoritariamente. Y eso fue lo que hizo. Arbitrariamente Falabella cogió nuestras remuneraciones sin decirnos que ese mes íbamos a cobrar cero. Yo pienso que la empresa muchas veces se está olvidando de lo que son sus trabajadores y lo que en sus buenos momentos ellos han podido dar. Tú solamente no puedes valorar a una persona en el momento de que te está rindiendo y te está dando bien. Yo creo que en todo momento debe ser verdaderamente considerado el personal. Así que yo creo personalmente que no se puede admitir una aplicación de la ley que tenga este nivel de exceso y que esos trabajadores podrían reclamar para que se considere bajo estos patrones o principios de proporcionalidad y razonabilidad que el descuento no signifique la negación de otro derecho fundamental. Porque el derecho del empleador a resarcirse de aquello que ya había adelantado no es superior al derecho a la vida y a la integridad de la supervivencia de estas familias. Pero esta realidad que suena tan bonita no es la realidad que viven nuestros compañeros porque muchos de ellos han sido llamados por la Gerencia de Recursos Humanos a decirles que ellos tienen que empezar a pagar la remuneración que se les está dando porque si no le empiezan a pagar cuando ellos regresen a trabajar les va a pasar exactamente lo que nos pasó a nosotros que ellos van a entrar a trabajar y llegando a fin de mes ellos van a cobrar cero. Yo con el sueldo que ellos me estaban pagando de 445 soles lo que estaba cobrando no me alcanzaba porque yo tenía que comprar mis alimentos tenía dos hijos que todavía eran adolescentes y estaban estudiando y aparte los recibos. Nosotros por reclamar que nos dieran una mascarilla más Saba Falabella despidió a estos trabajadores por decir necesito cuidar mi vida estamos hablando de una empresa transnacional de una empresa que entre comillas es formal porque detrás de esto hasta el día de hoy hay muchos trabajadores que seguimos trabajando en la informalidad y cada vez se va tercerizando estos puestos de trabajo. Muchos de ustedes se podrán preguntar por qué nosotros no hemos denunciado al Ministerio de Trabajo o a la SUNAPI. Lo hemos hecho, pero Saba Falabella prefiere pagar las multas que antes de solucionar los problemas. O como en el caso de los trabajadores del centro de distribución salió que estaban con una carta de predespido y por ende la SUNAPI ya no tenía injerencia entonces nosotros también hacemos un llamado de todas estas identidades que volteen a ver a sus trabajadores porque en esta pandemia le hemos pagado nosotros con nuestros derechos laborales. Música Música Cuando nos agarró la pandemia el Perú ya estaba en medio de una crisis de salud. Y mi hermano y yo buscándonos, endeudándonos, preguntándonos y a la vez estando con el corazón en la mano para que mi padre continúe luchando. Seis y media de la tarde llega el alta nos presionan para firmar un pagaré por 329 mil soles. Pero la verdad es que lo que ha estado haciendo en las clínicas es aprovechándose literalmente del dolor de la gente.